La mañana 27 minutos, la Corte Suprema de Justicia publica una convocatoria para el proceso de elecciones de magistrado titular y suplente ante la Corte de Constitucionalidad. Así que este proceso es muy importante para tener toda la información. El equipo periodístico de Telediario está dándole todo el seguimiento. Me enlazo en estos instantes con el periodista Juan Pablo Garrido, que tiene toda la información. Juan Pablo, muy buenos días. Gracias, buenos días. Información que podemos actualizar esta mañana de martes. La Corte Suprema de Justicia publicó esta mañana la convocatoria para el proceso de elecciones de magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, periodo 2021-2026. Los profesionales del derecho que estén interesados tendrán del 25 de enero al 8 de febrero para presentar la papelería en el primer nivel del Palacio de Justicia, en horario de 8.30 a 15.30 horas. Entre los requisitos indispensables que solicita la Corte Suprema de Justicia están ser guatemalteco de origen, ser abogado colegiado activo de reconocida honorabilidad y tener por lo menos 15 años de graduación profesional. Importante señalar que este proceso de elección que está realizando la Corte Suprema de Justicia para designar a su magistrado titular y suplente, se realiza menos de tres meses para que los nuevos magistrados asuman el próximo 14 de abril de 2021. Importante también dar a conocer que junto a la Corte Suprema de Justicia, el organismo legislativo, el organismo ejecutivo, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados y Notarios, son los entes responsables en designar a los magistrados titular y suplente para los próximos cinco años, los cuales estarán integrando la Corte de Constitucionalidad. De momento es la información que podemos compartir con imágenes de Juan Carlos Calderón.